Sí, gracias, mostramos, 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 cómo está mal hecho, a ver, a ver, voy a esquivar, ¿no? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Porque si no, se me cayó la pelota de goma, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Entonces, voy arriba, las palmitas, las tres, ¿sí? Y ahora, si quiero ser primera, voy a la primera, ¿sí, chicas, chicos? ¿Eh? Por favor, ¿eh? Cuidado que por allá atrás viene así. No, palmitas adelante, voy y cierro y abrazo esa pelota de goma, imagínate. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, bueno.